Bueno, amigas y amigos, yo invité a David hoy porque él ha hecho un trabajo excelente, estuvimos hablando sobre esto, David y yo, un trabajo sobre, de investigación, pues que ha realizado y que ha publicado a través de sus redes sociales, en su cuenta de Instagram, en su canal de YouTube, un trabajo sobre el tema de los retornos a Venezuela, los retornados a Venezuela. Bien interesante porque hay una nueva, digamos, no sé si llamarlo ola, David, no sé cómo lo catalogarías tú, una ola de personas que ha visto como una opción regresar a Venezuela en momentos difíciles que se vive actualmente en el mundo, pospandemia, en plena guerra, situación que se vive en algunas naciones, sobre todo de Sudamérica, con los venezolanos, algunos casos de xenofobia. Yo quisiera que habláramos en principio sobre el trabajo que realizaste, cómo lo realizaste, cómo lograste dar con estas personas y que expusieran, pues, su testimonio, te expusieran a ti ese testimonio. Bueno, Sergio, ha habido algunas empresas ya aquí en España que me estaban diciendo que comenzaban a ver un fenómeno inédito hasta ahora y eran venezolanos que regresan desde España a Venezuela, que les ha ido mal por la pandemia, que han perdido sus trabajos, que no les está yendo bien económicamente, tienen casa, vivienda en Venezuela propia o de familiares y al verse aquí sin dinero y sin trabajo, pues, estaban regresando. Te estoy hablando de empresas de envíos, estas empresas que ya han proliferado en todos los países. Ahí en Estados Unidos hay muchísimas, aquí en España también hacen envíos a Venezuela y viven de esos envíos que le hacen o le hacían tradicionalmente hasta ahora los venezolanos que vivían aquí en Madrid, en España, a sus familiares en Venezuela, comida, ropa, etcétera. Entonces, ellos estaban notando que esos clientes que eran fieles y habituales, pues, comenzaban a decirle, bueno, pues, ya, ya me voy, ¿no? Ustedes hacen mudanza, este, quiero ya llevar mis cosas a Venezuela. Entonces, esto era algo, me alertaron ellos, oye, nunca nos había sucedido esto. Entonces, si está pasando, este fenómeno no es, ni mucho menos, un fenómeno masivo, pero es un fenómeno al que hay que prestar atención porque vemos esto, venezolanos que están regresando y, me decían ellos, y además regresando para montar negocio, no para, porque ya sabemos cómo está la situación en Venezuela. No es que regresa porque, bueno, que me fue mal, voy a volver a ver qué hago, sino que ya tienen un plan, pues, digamos, establecido. Efectivamente. Y el plan, curiosamente, Sergio, casi siempre pasa por montar un negocio e importar de España. Los que ya conocen el mercado español importan ropa, importan comida, importan incluso repuestos, maquinaria industrial. Entonces, bueno, a raíz de estos comentarios, también algunos abogados con quien tengo relación aquí en España me apuntaban hacia lo mismo, es decir, cierto índice de retorno. Bueno, evidentemente no masivo, pero, bueno, entonces publiqué aquí en mi cuenta de Instagram en las historias. Venezolanos que se han regresado, ¿quieren dar su opinión? Y bueno, con esos venezolanos que me respondieron, que me dijeron que sí, que no tenían ningún problema, pues, elaboré este pequeño reportaje de ocho minutos, donde ellos explican, y esto hay que dejarlo muy claro, Sergio, y es muy importante, explican que se han regresado a Venezuela a pesar de los graves y enormes problemas que sigue teniendo y padeciendo Venezuela. No dan ese relato idílico, no ofrecen ese relato idílico que nos quiere vender por la vía del marketing, el régimen de Maduro y sus influencers de turno. No están diciendo que Venezuela está mejor, que Venezuela se arregló, no. Lo que están diciendo es que hay una liberalización económica en ciertos sectores que les permite ahora ganar en dólares y, pues, aunque sufren el agua, los cortes de luz, más inseguridad, todos los problemas que ya todos conocemos, una educación paupérrima para los hijos, ellos decidieron regresar porque se habían quedado sin trabajo en sus países de origen. Digamos que, ojo, es verdad, aquí alguien comentaba que solo publicaste, no sé cuántos, efectivamente, cuatro o cinco venezolanos que hablaron en este reportaje que tú presentaste. Cinco, sí. Ok. Sí, puede ser que haya sido cinco, pero de pronto es una muestra de que hay un grupo de personas que están regresando al país. O sea, es una muestra de que hay un grupo de personas que no estamos diciendo que sea la mayoría, no hay una gran mayoría, pero hay personas que deciden regresar. Yo he visto, sobre todo, porque, David, yo he seguido de acerca lo que pasa más que todo en el sur de América, donde muchos ciudadanos, pues, han sido víctimas de xenofobia. La situación económica en cada uno de esos países ha sido también muy dura. La pandemia les golpeó muy duro en Perú, en Chile, en Argentina, sobre todo, donde hay una situación económica también muy dura. Hay muchos venezolanos que estaban en Argentina que incluso tomaron la decisión de regresar a Venezuela. Bueno, no voy a decir que muchos, pero sé de algunos, porque tampoco puedo, no tengo, digamos, número de personas. Estas personas, no sé, creen que quizás es mejor estar en Venezuela en una estabilidad, entre comillas, a continuar con esa inestabilidad en esos otros países. Es lo que pude ver yo en ese reportaje, ¿no? Sí, y ahí yo creo, Sergio, que es una decisión tan personal, influyen tantas cosas, que una de las cosas que más influye es el tema del reencuentro con la familia. Mucha gente extraña o a sus padres o a sus hijos y eso los impulsa a regresar. Otro tema es el tema de la vivienda. Gente que está pagando alquileres muy caros fuera de Venezuela y en Venezuela tienen casa. Oye, si te quedas sin trabajo fuera del país y tienes que pagar un alquiler de 700 euros u 800 euros en España, o bueno, ya ni te digo cifras en Miami porque eso está disparadísimo. Pero alquileres realmente altos en otros países cuando en Venezuela ese gasto no lo tienes porque tienes una casa. Oye, es una opción, es lógico que a la gente se le pase por la cabeza que tenga como una opción de vida el regreso. Lo que pasa es que muchos de ellos, y esto lo descubrí, Sergio, incluso después de la grabación de las entrevistas, muchos de ellos me decían, dieron una versión para el reportaje y luego ya me decían, mira, estoy viendo otros problemas que antes no había visto. No te extrañes que tenga que emigrar de nuevo de Venezuela porque me comentaba una de las entrevistadas, me vendieron un carro, estaba dañado y no me devuelven el dinero. Es decir, esa mal llamada viveza criolla, que ya en otros países yo lo había olvidado y ahora vuelvo a sufrirlo aquí. Otro de los muchachos decía, está en el final del reportaje, oye, si a mí me llaman de un país del primer mundo, y lo dice así, si me llaman de un país del primer mundo, y hace este gesto, me voy. No lo pienso dos veces, aunque en Venezuela estoy muy bien, sigo pensando, sigue esa idea rondándome la cabeza, emigrar para tener más estabilidad, para tener más tranquilidad. Es una decisión muy, muy, muy personal. Algunos, creo que la mayoría es por temas económicos o por temas familiares. Es decir, les va mal, se cargó su trabajo o quieren reunirse, disfrutar de su familia, que es tiempo de vida, con lo más deseado que tenemos con nuestros familiares. Y eso es válido. Cada quien toma la decisión que quiera tomar y si eso es lo que prefieren, pues bienvenido es. O sea, yo creo que cada quien, aquí no tenemos la intención ni de decirle que lo haga ni que no lo haga. Cada quien piensa y haga lo que quiera y crea conveniente. Pero, por ejemplo, muchas personas salieron de Venezuela, David, huyendo de qué? Huyendo de, justamente, la inseguridad, que creo que fueron los principales factores en un momento. La inestabilidad política, que eso continúa, y también la inestabilidad económica. Son tres factores, digamos, esenciales o que tomaron o que vieron muchos de los que emigraron para poder tomar esa decisión. Esos factores continúan afectando al país. O sea, con cualquier seguridad, continúa abriendo problemas económicos y, por supuesto, el tema político. Por supuesto. Uno tiene, lo hablamos ayer, Sergio, para volver a, para regresar a Venezuela, tienes que analizar si los factores que motivaron tu migración, es decir, los factores que motivaron salir de Venezuela, persisten. Hoy en día, yo creo que la mayoría de esos factores, salvo uno, existen. Todos persisten. Un régimen opresor, falta de libertades, falta de seguridad jurídica, servicios precarios, es decir, no sabes cuándo se te va a ir el agua, no sabes cuándo se te va a ir la luz, mala educación para tus hijos, para los universitarios también. Ahora, ¿qué es lo único que puede haber mejorado? Y entre comillas, bueno, que antes no había, estaban los anaqueles vacíos de los supermercados. Hoy vemos, entiendo yo, que están llenos, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Entonces, es decir, es un problema solventado a medias. Y que no todo el mundo tiene acceso, tampoco, a tener una estabilidad económica, David. El sueldo mínimo en Venezuela sigue siendo muy bajo, aunque sea en dólares. Sí, y ¿cuánto gana un jubilado? ¿Cuál es la vida que puede llevar un jubilado en Venezuela? Y sobre todo, esto es un fenómeno, Sergio, que también ameritaría un reportaje aparte. El fenómeno del GoFundMe para curar a un familiar. Eso, con los seguros que antes existían, pues ya sabemos que en Venezuela nunca hemos tenido una sanidad pública a nivel, como lo tienen otros países a nivel europeo, por ejemplo. Eso nunca ha existido en Venezuela, pero la gente tenía, mucha gente, o algunos sectores de la sociedad tenían acceso a seguros privados. Hoy son prohibitivos y vemos gente que le ha ido bien, que tenía dinero en Venezuela pidiendo un GoFundMe de 7000, de 5000 para un tratamiento de COVID, para un tratamiento de cáncer. Son, bueno, incontables los casos de gente que tiene que recurrir a pedir dinero, es decir, prácticamente a la caridad. Sergio, es muy triste decirlo, pero es así. Tienen que recurrir a la caridad para tratar un problema de salud en Venezuela. Eso es gravísimo. Es decir, y por supuesto, habrá muchos, muchísimos venezolanos en el mundo que no quieren volver a vivir esa situación o que no quieren vivir esa situación. Ahora, pero también la situación en el mundo está difícil, digamos, en otros países está difícil. Ahora, yo no sé si de pronto, porque para muchos, David, el salir del país, primero, es toda una, es una decisión, pues, difícil, ¿no? Salir. Muchos de los que han salido, han salido hasta caminando. Lo hemos visto sobre todo en América, ¿no? En Sudamérica. Salen caminando, van hacia el sur algunos, o fueron, porque ya creo que esa ruta ha bajado un poco. Otros van hacia el norte, con miras a llegar a Estados Unidos. Yo digo que después de haber pasado por toda esta situación bien difícil, estabilizarse en ese país, si es que logran hacerlo, volver ahora a tomar esta decisión de regresar a Venezuela, bueno, debe entonces ser bien, bien pensada, ¿no? Por supuesto, Sergio, porque se corre el riesgo de que una vez estando en Venezuela, yo conozco varios casos, no uno, varios casos, se regresan de nuevo. Es decir, ya no reconocen el país que se encuentran, ya no están a gusto con ese país, ya no soportan los problemas de Venezuela y vuelven a migrar. Entonces, ese es un problema que se va a encontrar seguramente más de un retornado. Regresan a Venezuela para tener una mayor tranquilidad, para reencontrarse con su familia, para no tener que estar mudándose cada rato porque el alquiler es muy caro, pero luego encuentran otros problemas distintos. Es una decisión que hay que analizar mucho. Tú me decías, oye, yo después de haber todo el trabajo que me costó haber migrado con toda mi familia, yo me lo pensaría muy bien antes de dar ese paso. Pero yo también te digo, toda esa gente que se ha quedado después del coronavirus sin empleo, que ha sufrido en América Latina xenofobia, estamos hablando de Perú, de Ecuador, países de América Latina donde han sido muy maltratados. Oye, se plantean regresar como opción lógica. Yo, viviendo en España, me planteé dos veces en mi vida regresar a Venezuela también. Y si te quedas sin trabajo, bueno, es la primera opción que se te pasa por la cabeza. Bueno, creo hoy que fue mejor no haberme regresado, evidentemente, pero en una situación complicada económica, no podemos echarle piedras a quien se plantea esa posibilidad. Al final es una decisión personalísima. Totalmente, es una decisión personal y bueno, y ojalá le vaya bien, que es lo que más uno quiera. Por supuesto. Porque al final, también David, muchas personas dicen, bueno, pero yo quiero regresar a tratar de ver cómo reconstruyo el país. Yo creo que también eso es una buena manera de pensar, ¿no? Cada quien, pues, crea que crea lo conveniente. Permíteme leer algunos comentarios. Dice alguien aquí, este último que está entrando, se regresa creyendo que encontrará una Venezuela que lamentablemente ya no existe. En todos lados está esta dura economía. Dicen, por aquí, es una locura hasta que no cambien, restructuren todo. Bueno, un poco los comentarios de las personas. Hay muchas personas que efectivamente han tomado esa decisión de regresar. O sea, tú, bueno, yo creo que yo no, yo no creo que tú regreses por otras razones, ¿no? Pero tú te has visto en algún momento, pensaste regresar al país, pensaste regresar a Venezuela. Claro, Sergio, este, cuando yo me quedé sin trabajo, en plena crisis económica, aquí en España, una crisis durísima entre el 2008 y el 2013. Por supuesto que me lo planteé. Es más, estuve a punto, Sergio, de quedarme precisamente cuando estaba investigando, cuando estaba haciendo mi libro, Los brujos de Chávez, que por cierto, creo que pocas veces lo he dicho, pero fue un libro producto de una crisis económica personal, porque me quedé sin trabajo y entonces fui a investigar ese tema a Venezuela. Me quedé casi un año allí y ya, bueno, el plan era pues restablecer mi vida allí. Y bueno, luego, pues por cosas de la vida me ofrecieron un trabajo en España y entonces finalmente regresé. Pero es una decisión, si yo ya llevo 20 años aquí, me planteé esa decisión cuando ya llevaba 13 en ese momento, llevaba, no, perdón, llevaba 11 años en ese momento, pues evidentemente el que lleva 2 o 3 años es mucho más viable que se plantea esa posibilidad. Mientras más años pasamos en el exterior, menos nos planteamos la posibilidad en regresar. Pero esa persona que no se ha estabilizado, que no consigue un trabajo, que lleva 2 o 3 años en Perú, en Ecuador, en la economía informal, que vive una vida dura, trabajos muy precarios, muy sacrificados. Bueno, es lógico que esa posibilidad se le pase por la cabeza. Pero otro fenómeno también en paralelo es gente que ya no quiere vivir, venezolanos, que ya no quiere vivir en Ecuador y en Perú y en Chile y en Argentina, principalmente que se plantean nuevos destinos, principalmente España y Estados Unidos.